Están construyendo con arena de masacre y con grava de masacre, porque cogen la arena y la lavan y la usan para grava, porque allá no hay fábrica de grava, ellos lo que usan es el material para echar zapatos y todo, entonces yo creo que desde que yo vengo denunciando eso, ya tenía que haber una autoridad desde el medio ambiente, investigar. Y lamentablemente que las autoridades no estén actuando y si actúan de una vez salen los organismos internacionales a hablar que eso está mal, que hay que dejarlo, que van a destruir totalmente nuestro río de jabón o río masacre. Pues lo único que puede suceder es que el río se vaya secando más de la cuenta y no haya corriente de agua. La salida a ese caso específico y a otros transfronterizos en materia medioambiental y de extracción de materiales en este caso, tiene que ser necesariamente un convenio entre los dos ministerios de medioambiente, el de Haití y el de aquí. Pero la extracción de materiales y deforestación no es solo en esa zona. En la parte de arriba de Loma de Cabrera, ahí tenemos también graves situaciones de extracción de materiales, especialmente arena.